Para preparar este delicioso Api necesitamos 250 gramos de Api, un litro de agua hervida, canela en rama, cáscara de limón, 150 gramos de azúcar. But, ¿hay algo más? 100 gramos de chocolate, un litro de leche, 150 gramos de azúcar y hay más. 100 gramos, no, a ver, ah, para la masa, perdón, para la masa, para, oh, los pastelitos. 500 gramos de harina, azúcar, sal, agua hervida, 300 gramos de queso rallado, cebolla y pimentón. Ahora sí, con eso, chocho contento, ¿falta más? Caramba, arvejita vamos a necesitar también páprica, sal, comino, pimienta y un litro de aceite. Ahora sí, decime, ¿cuántas páginas tiene tu recetario? Tenía cuatro, tenía cuatro porque tenemos que es chocolatada, tenemos Api y tenemos lo que va a ser las empanadas. Vamos a empezar a hacer el relleno, que es el gigote tradicional, así que Chichi, vamos a llevar esto porque vamos a ir directamente a la cocina. Vamos llevando lo que es la cebolla, paprika y la sal, porfa, pasamelo, vamos a sofreír, que ya llegó. Alejandro, está bien, yo quiero ser clienta nomás. Voy a estar leyendo después. Vamos a empezar a hacer es sofreír la cebolla para que se vaya cambiando de color y se ponga un poquito más transparente. Yo ya tenía aceite, le voy a aumentar un poquito más de fuego para que se vaya caramelizando. Luego de esto, lo que voy a colocar, va a ser la carne para que se vaya cocinando. Sí, colóquele todo. Estoy ocupando carne molida. También podés ocupar lo que es pollo desmenuzado o directamente alguna carne de preferencia. Yo colegí la carne molida para que sea mucho más rico. Aquí le vamos a colocar un poquito de paprika. Paprika. Y hablando de niño, yo siempre tuve esa curiosidad, me hiciste recuerdo hace ratito. ¿Cuál? Yo decía de chico, ¿qué sabor habrá tenido la carne de dinosaurio? ¿Por qué dinosaurio? Es que era curioso. ¿Está bien de sal? ¿Todo eso te iba a contar? Sí, está bien, está bien porque aparte lo que vamos a neutralizar va a ser con la masa. Así que vos tranque, tiene que quedar bien. Aquí vamos a colocarle lo que es, arvejas, pimentón, para que se vaya sellando. Esto solamente es una precaución porque luego se va a empezar como que a terminar de cocer dentro de la empanada. Ay, me encanta ese olorcito, la mezcla de la cebolla, el aceite, la carne. Escuchen, voy a leer algunos mensajitos. Listo lo que es mi jibote. Vamos por este lado, yo estoy empezando a calentar lo que es el aceite para freír de luego mis empanadas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la masa. ¿Me pasa esa jarrita con agua caliente, porfa? ¿Está caliente? Sí, está caliente, así que con cuidado. La masa, vamos a comenzar por acá. Tengo una tendencia a quemarme, pero así impresionante. Agarrador, chichi, yo no te vas a quemar. No, tranqui, no pasa nada. Mira, vamos a hacer lo que es la masa. Aquí está la harina. Vamos a colocar azúcar. Pásame la sal que está por allá, por favor, chichi. Y vamos a ir pegando de a poco y añadiendo agua. El agua caliente o tibia, porque yo la añado de este modo que es tibia. Pero no así hirviendo, imagino que se quema la masa. Claro, porque después tenés que amasar y obviamente que es con la mano y te vas a empezar a quemar. Más o menos entre caliente y tibia, para que vos vayas hidratando lo que es nuestra harina. Es como temperatura de ducha. Claro, tipo así, tibia, tibia. Vamos a ir hidratando y de a poco vamos a ir colocando lo que es agua. La cantidad necesaria, yo te puse más o menos 300 ml, creo, si no me equivoco. La textura de la masa, ¿cómo tiene que quedar? Tiene que quedar como una masa, una masa, una masa. Gracias, Alejandro. No me hubiera imaginado otra textura. No, pero digo, sí, masa pegote duro o masa elástica. Tiene que quedar una masa que normalmente no se te pega a la mano, para que vos podás formar tus empanadas y no tengas problemas luego. Pero vamos a ir de a poco añadiendo lo que es el agua. El agua tibia, porque... ¿Qué pasa? Ahí ya estoy terminando la masa, vamos a terminar. Depende de cuánta cantidad de agua Chichi es lo que va a necesitar. Aquí hay como que integrar. Prohibido amasar porque tampoco yo no quiero activar el gluten, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ir. En serio, Gris, hay que cosearla. Entonces, a la masa, mira, después de amasar más o menos unos dos minutos queda así. La estoy dividiendo en porciones y para la masa de queso, mira, para la empanada de queso tiene que ser un poquito más delgadita y más alargada. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ir colocándole un poquito. ¿Cuál es tu pregunta, Chichi? Sí. Pregunto, pregunto. Como la masa de pan, digamos, que hicimos el otro día... ¿O era ayer? Era ayer, sí. ¿Hay que dejar leudar a esta masa a que descanse, repose, se hinche? No, no hace falta leudar nada porque lo que vamos a hacer, me voy a enseñar un secretito que yo lo hago. ¿Por qué lo hago esto? Dejar reposar luego de haber armado mi empanada. Ajá. Porque yo lo voy a llevar a la nevera o al congelador para que asienta los sabores más y desde gigote, para que se vaya absorbiendo y tenga muchísimo más sabor. Y aparte, cuando yo lo dejo congelar la masa y darle el choque de temperatura para empezar a freír, queda un poquito más crocante la masa. Ok. Entonces queda ese secretito que yo lo hago, pero normalmente lo puedes hacer directamente aquí, armar la empanada, ir colocando por este lado, ir armando. Tengo un cuchillito por este lado que lo voy a cortar el sobrante para empezar. ¿Vos, Chichi, sabes muy bien repulgar o no? No, Grisela que sabe. Tiene los pulgares perfectos para repulgar. Chichi, ¿cómo estás acá? ¿Qué haces nada? Vamos a hacer el lápiz, ¿ya? Hazla colocando ahí en la olla que tengo agua hervida, canela y un cáscara de un cítrico, puede ser naranja o limón, pero tradicionalmente es con limón. Voy a empezar a diluir lo que es el lápiz. Ahí, en el agua hervida, por favor, Chichi. Es un gran trabajo, así que no te puedes perder en eso. Vamos, aquí tengo el lápiz. No te puedes perder en eso, ya te dijo. Si te pierdes, ya ok. Vamos acá a diluir nuestro lápiz con agua para llevarle al agua hervida que está colocando Chichi. Vamos. El lápiz lo puedes adquirir directamente en un polvito, que son de bolsita, lo conseguís en el supermercado, o hasta en las tiendas de barrio, podés también conseguirlo. Y ahora ya vienen algunos hasta hechos. Ale, el aceite ya está bien caliente, te cuento. Ya está bien caliente, entonces ya vamos a ir. Podemos ir fritando. Mira, estas empanadas, igual cuando lo llevemos a congelar, directamente va a tener esa consistencia. Porque mira, yo después lo dejo congelar, como lo había dicho. ¿Por qué? Porque el choque de temperatura me hace que la masa quede un poquito más crocante, y el sabor que tiene dentro de nuestros gigotes se va asentando, y obviamente va a tener un poquito más de sabor. Un poquito de sal. Para mí gusto, un poco de pimienta, un poco de comino que da. Pero no vamos a meter tu receta. Depende igual del gigote que ustedes tengan, o cualquier receta, puede empezar a ser funcional. Vamos a colocar por acá. ¿En serio yo soy, vos, que decís mucho de salado? Sí, para mí ya estaba bien. A ver, Mario, vení. Aquí hay sal, por si querés. ¿Qué pasó? Para ver si es que yo soy muy salada, muy salera, como decís salera. A ver. Ponen las otras. Ya, aquí yo tengo el agua hervida, canela y unas ramas de un limón, y voy a empezar a colocar lo que había disuelto, lo que es el api, con un poquito de agua. Y esto vamos a esperar unos cinco minutos nada más para que se vaya espesando, y tenga la consistencia ideal, y obviamente el toquecito caliente que le da. Ahora las empanadas chichi de queso vamos a empezar a freír, y así sucesivamente, ustedes ya vieron que la masa es con pocos ingredientes, acá yo tengo lo que es el api, y aquí chocolate. Cuidado, chichi, por favor, sin quemarse. No tenés que tirar la empanada, tenés que colocarla ahí, con suave, ahí, bien. E ir separándola. Vamos, 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 colocando. Las empanadas de pollo ya la hiciste ya, las de carnicita. Están allá ya. Ahí ya está. Le estoy quitando el aceite. ¿Qué cosa? Ya, voy a ir quitándole el aceite, y vamos colocando. Cuidado, chichi, no tiré las empanadas. No, no. Y con un poquito de aceite vamos a empezar a colocar de la siguiente manera, para que se vaya, esperá un ratito que no hay campo, chichi. Son muy impacientes, mirá, ¿dónde querés entrar esa empanada? Ahí hay un campito. Vamos a darle la vuelta. No hay campito, espera un ratito, chichi, por favor. Vamos, vamos. Ahí, Gris, por favor, nuestra caserita ya puede ir probando. ¿Querés servirte, Api? Siéntese usted. Amiga, vos también. ¿A vos también? Vamos, a ver ahí, está la empanada. ¿Qué se va a servir? Hay chocolatito, hay Api. ¿Qué va a querer? Hay chocolate, el chocolate caliente no tomas. Chocolatito, le vamos a servir. Me pasa la copita, chichi, de allá, mirá la copita, vamos a servir el chocolate. El chocolate lo hice con dos litros de leche y aproximadamente unas diez cucharadas de cacao y le puse directamente azúcar, nada más. Vamos a colocar directamente esto, calientito, hasta que el clima está ideal, aparte del día. Vamos, aquí tiene el chocolate. Ahí está. Y ahí ya tiene para servirse, tiene el de las empanadas. Yo puedo servir un Api o... Claro, sírvese nomás un Api. Y así, delicioso, ustedes pueden hacerlo directamente. La leche, viste, que yo soy intolerante a la lactosa. Qué rico chocolate, Ale. Y la baila en su punto. Espero que le haya encantado, ustedes sí, vayan a hacerle directamente estas deliciosas empanadas. Y mi entrenador justo está viendo el programa hoy día. Mirá la empanadita de queso. Mirá, como humeda. Está caliente. He dicho, mirá como humeda. ¿Puedo hacer una servilletita para que no? Está muy bueno, entonces, a servirse.